¿Para qué continuar si vivir es llorar? Mi corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado, es mi azahar, mi olvidar, nada más que olvidar, que Dios me dio por nombre flores, bien solo a tus días, mi soledad. No me soporté miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre, si ayer no más con lodo una mujer burlándose mucho mi nombre. Y al buscar amistad encontré falsedad. Y dos manos buenas la borrada de mí, si no...